pero muy 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 buenos días gente bienvenidos a un nuevo vídeo de esto que es si mi mundo en dos ruedas contento de volver a los vivos habrán visto ya han pasado dos vivos de los nuevos el nuevo formato que ahora se llama lucho por no dormir antes era vivo en dos ruedas ahora es lucho por no dormir la nueva versión de vivo en dos ruedas que ahora se llama el lucho por no dormir bueno dale cortala no estoy en mis pagos pasada tranquila no estoy en mis pagos no estoy en tigre no estoy en mi barrio rincón de milberg estoy cerca de mi laburo por ahí alguno se dio cuenta si igual estás en villa de lina si estoy cerca de mi laburo es más acabo de salir de mi trabajo pero vos no salís a las 6 si si yo salgo a las 6 de la tarde de lunes a viernes hoy estoy firmando esto en sábado pero sale de tu laburo sábado está grabando más que pasa pasa algo que ya les voy a ir mostrando primeramente contarles a ustedes que estoy haciendo andando en moto no mejor dicho para dónde estoy yendo ahora sí estoy yendo para el taller de mi tocayo y amigo luciano de defend motos si estoy hablando con él en la semana porque tengo que agregarle algo a la moto y él es el que me puede dar una mano para agregarle esto a la moto o sea no es agregarle así es agregarle y cambiar ya les voy a mostrar de qué estamos hablando pero bueno el tema es así arrancamos hoy sábado medio día recién salí de mi trabajo y estoy yendo para el taller del amigo luciano de defend motos hacer unos cambios de artilugios acá en la motoneta así que una gente bienvenidos a este nuevo vídeo va a ser algo distinto por y bueno con luciano vamos a la luciano me da una mano para instalar esta cosa nueva y vamos a estar charlando si vamos a estar charlando de de diferente de que hace de que no hace porque diferente porque hace todo lo que hace y pasado presente y futuro de la marca que se está haciendo camino al andar si gente todo eso y mucho pero mucho más aquí en youtube en esto que es el mundo en dos ruedas estamos cerca del taller del amigo de lucho de diferentes motos para que sepan estoy yendo sobre avenida san martín estas avenidas san martín tengo que llegar hasta juan de justo que es un poquito más adelante y justo en san martín y juan de justo sale o sea vengo por san martín juan de justo cruza y así en diagonal sale una callecita que se llama paisandú que no sé si es esa cuadra o son varias cuadras más no recuerdo pero hay sobre paisandú está el taller del amigo luciano a media cuadra de san martín y como es y juan de justo así que en breve estamos llegando al taller del amigo voy a decir los nombres de quien además tengo que agradecer que son ignacio y miriam y ya sabrán de quienes estoy hablando si no le chingo esta es juan de justo y esta que sale acá es paisandú las chicas la gente dobla sin mirar para ningún lado y un poquito más adelante por acá estamos en el taller del amigo de diferent motos que es justamente ahí donde está la como es el himalación del amigo pero bueno estamos acá ya en el taller del amigo luciano de diferent acá está la la meteor verán que en la parte de acá le falta algo no tiene el top case ya porque se viene se viene vamos a estar instalando va vamos vamos a ver el mosquito este es que vamos a estar instalando el nuevo top case gentileza de los amigos de metalúrgica malinche del amigo ignacio de miriam los 2 me dijeron tenés que tener el kit completo y bueno vamos a tener el kit completo de metalúrgica malinche acá lo tenemos al amigo al tocayo luciano que bueno va a estar vamos va a estar viendo de cómo hacemos la la instalación de la base pues esto viene tiene una base como tenía el otro top que ya tenemos que instalar la base y después ver cómo queda la cosa está pero después vamos a estar charlando un rato con con el amigo luciano para que nos cuente algo más de diferent y de todas las cosas lindas que hace para las motos nuestras y bueno acá estamos instalando va instalando está acá el amigo luciano de difender se mandó un bruto laburo instalando la de los amigos de metalúrgica malinche y estamos acá en el gran taller del amigo y vamos a charlar mientras termina de hacer esta este laburo vamos a charlar un rato con con luciano lucho o como le quieran decir la vela también nada que no se puede decir tampoco no no este lucho contame cuando arrancó y por qué arrancó malinche 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 defend defend vamos de vuelta editamos lucho cuando arrancó diferente la realidad es muy loco pero yo creo que me había comprado así tenía la himalaya en que la saqué ahí nomás empezaba la pandemia yo me acuerdo de estar en vicente lópez y escuchar que decían que a partir del próximo día nadie va a poder salir por no sé cuánto tiempo bueno igual yo ya había tenido tenía más o menos dando vuelta la idea de hacer maletas en aluminio así que hice un par de proyectos que empecé en chapa común nada lo vi medio complicado complicado en el sentido de que si no tenés todas las herramientas dependés de la tres cuarta parte del resto del mundo y como tenía la ima dije bueno podemos hacerle una defensa y ahí empezó el juego empezó la defensa que primero fue una defensa básica de dos puntos tipo mata perro pero dos puntos después vinieron los soportes laterales después empezamos con el juego de la barrilla que ese fue un juego largo y lindo porque más o menos fueron tres modelos de prueba diferentes completamente diferentes hasta aquí en el tercero quedó pero bueno igual después salió creo que un quinto y un sexto pero porque yo lo fui modificando claro sobre la marcha sobre la marcha pero ya no por cuestiones de funcionamiento sino de cuestiones de estética exactamente así que o sea la misma aparte de ser mi segunda moto cero fue la que inició todo esto fue muy loco vamos a probar si cierra vamos a probar si cierra a ver vamos a probar si cierra a ver chan 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 no la gente tiene malinche con esta super cerradura no si quedó pipi gucu ahí en la meteor el 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 topcase mamá después le vamos a mandar fotos a a Ignacio de malinche para que vea como quedó el topcase pero bueno estamos acá charlando con el amigo Lucho este bueno arrancaste con la IMA si con la IMA la vez enciéndole algunas cosas después que vino después vino Meteor no perdón no 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 entonces vino Interceptor en esa empezamos solo habíamos empezado con los soportes laterales y después el soporte de topcase quien lo modifique no se creo que tres o cuatro veces hasta que me di cuenta que el problema no era que la hacíamos torcido nosotros sino que ya venía torcida la moto claro los puntos de fijación porque una cosa de arriba de la moto se veía perfecta lo sacaba lo ponía en el muñeco yo el muñeco lo veía torcido y otro iba la moto y la moto quedaba bien nada claro como en algún momento esta también la mete bueno igual esta lo sigue teniendo no la mejoraron los indios siguen haciendo las cosas así a vista eh así que en un momento me cansé dejé el soporte porque no me gustaba como quedaba y lo dejé pero seguí haciendo los soportes laterales después sí vino Meteor que me la trajo una clienta que después terminamos siendo amigos Claudio que también la conozco que tuvo accidente hace poquito se cayó con la moto exactamente sí señor ojo con los rieles aunque no esté mojado ojito igual ojo con los rieles sí 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 saludo para Claudio este lo bueno que también este hoy en día no solo haces para Royal Enfield sino para otras marcas también sumamos Kawasaki igual fuimos sumando y dejando marcas claro eh no por cuestión que lo desarrollamos no hubo mucha salida se bajó pero no sé hacemos para Sontes para Kawasaki hacemos para la Versys 300 para el KLR ahora sumamos Z400 sumamos Ducati con Scrambler 800 ajá eh y bueno tengo pedido hice Guzzi la B7 sí que ahora me volvieron a pedir una defensa así que al loco que le que vino que le hice la defensa me la va a prestar para copiarla eh KTM 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 hicimos también eh soporte lateral y de Topcase también lo descontinuamos para la 390 Adventure igual a ver hicimos trabajos aparte no sé para la Duque la 790 sí la Super Duque exactamente belleza eh ese le hicimos una parrilla ahora no me acuerdo como se llama el loco pero hicimos una parrilla muy loca eh que ahí sigue andando perfectamente nunca se mosqueó y le daba y le daba con el Topcase le daba con el Topcase y le ha dado eh es más llevaba llevaba un un bolsito que no me acuerdo si tenía un desodorante adentro qué pero estaba del lado del caño de escape y el caño de escape le estaba dando y justo tenía la GoPro filmando para atrás pum me revienta este pensó que se había hecho miércoles algo se reventó el Topcase no 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 se reventó el bolsito con con ah con el desodorante con el desodorante pero el Topcase no se hizo nada nada eh vamos a ver como dura este eh este va a durar pero si si por más rico que le demos que va a ser poquito pero algo va a durar bastante más de lo que duró hasta ahora como venía seguro por lo menos 3 o 4 años más si fácil y después hicimos proyectos varios así BMW la 1200 ajá la la Suzuki Bistrom 250 eh bueno venía en Perali 400 ya es más ahora lo último que hice fue una parrilla para un Suzuki N125 ah bien si si hay muchas hay muchas hay muchas viajando también viaja todo si si viaja todo si este ahora bien la pregunta del millón ¿por qué Defend? en realidad antes tenía otro nombre ajá y después eh se hizo un replanteo y Defend salió por como defensa por la defensa exacto por el dibujo de las dos de Defend que parece la defensa de la moto y la 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 estas parecen las defensas originales de la IMA de la IMA de la IMA exactamente que era una oreja de elefante pero bueno la oreja de elefante ya lo hago parece y bueno ya que estamos con la Meteor de la Meteor que tenemos en Defend? bueno o sea que el básico completo que tiene la mía básico completo que tiene la tuya las defensas si y y por ahora la defensa y después soportes laterales soporte top que bueno este es el modelo viejo vos tenes el modelo anterior si y hay un modelo que viene con para poner el como es el respaldo el respaldo hay uno que es con respaldo y sin respaldo atención amigos usuarios de la Meteor y esta la opción perdón esta la opción de la gente que no tiene respaldo y le quiere poner y tiene y quiere soporte lo puede pedir con tiempo eligiendo respaldo me dicen mira me traen el respaldo me lo envían y me dicen para la Meteor sin respaldo listo le quiero agregar este listo siempre y cuando sea algo realista claro si si seguro y bueno Lucho para ir mas o menos redondeando a no ser que quieras agregar algo mas la gente donde te puede encontrar bueno en facebook me busca como Defend en instagram como Defend motos si y si no también tenemos un una pagina que ahora Defend.com.ar no 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 es una tienda online es una tienda online que ahi colgamos las cosas de Defend ahora despues yo te paso bien el dato asi lo subimos igualmente si entran en el instagram que yo lo voy a poner por aca abajo hay seguramente tenes el link de tu teléfono de whatsapp y ahi en whatsapp entran y creo que esta el catálogo y demases cosas o si no me piden a mi el contacto yo se los paso por eso como siempre hago exacto algo que quieras agregar amigo no no por ahora proyectos que se vengan a futuro que tengas dando vueltas en la cabeza que voy a hacer este que por ahí sale que se pueda contar obviamente proyectos si proyectos dando vueltas hay montones entonces tengo ahí una motito que voy a modificar una mia y despues una de un amigo que es una Avenger 220 ajá que le vamos a sacar el guardabarro vamos a modificar el horquillón horquillón largo? no no va a ser el mismo horquillón pero en caño en doble caño bien no en el caño tipo rectangular de quillón sino dos caños redondos dos caños redondos bien se va a alargar o va a ser la misma no no en la misma distancia vamos a mantener la misma distancia bien y el respaldo rebatible ese también está dando vueltas ya hace tiempo que que se viene tentando a la gente de Classic con los de Super Meteor de hacer un un respaldo rebatible el del acompañante si que se pueda poner para levantar como para respaldo del que maneja del que maneja cuando no tiene nada y le queda una parrilla abajo o la otra es que se meta el tema es que siempre terminamos lo mismo claro si queremos un asiento cómodo para el acompañante que se meta abajo del asiento bueno todo esto hay que desplazar claro hay que levantar montar entonces hay que elegir que queremos sacrificar claro la comodidad del acompañante o la altura del asiento si por ahí tiene que ser un poco más alto y son muchas cosas si por eso entonces siempre hay que tratar de llegar a un medio seguro lo que se puede con lo que se quiere eso es eso por lo menos es uno de los proyectitos perfecto buenísimo listo Lucho así que bueno gente acá estuvimos charlando con el amigo Luciano en el taller de Defend Motos y nos estuvo contando bastantes cosas de lo que tiene de lo que hace de lo que se viene de como nació la historia y la 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 y bueno por ahora nada más nos estamos viendo en el próximo video cualquier duda consulta o comentario lo dejan acá abajo en la casilla de comentarios o me mandan un mensaje por instagram el instagram mío también lo va a aparecer por acá gente nos estamos viendo en un próximo próximo video se me lengua la traba quiero hablar rápido y es así es así gente nos vemos hasta la próxima chau chau chau